¡La la 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 la! ¡Look, look! ¿Quieres? Ok. No sé qué es. Estamos en una bordilla en Montmartre y bajamos a un supermercado local. Los carritos son pequeños, porque a los franceses les gusta comer todo fresco y hacen la compra cada dos o tres días. Además, prefieren bio, que son productos orgánicos, frescos, libres de residuos tóxicos, procedentes de pesticidas, antibióticos o fertilizantes no naturales. Estoy buscando mi desayuno. Deja tranquilas a las vacas y bebe leches vegetales. Mi favorita es la de avena. Es riquísima y está llena de calcio. Como te entendí, me encantan los frutos secos. Tienen grasas insaturadas, fibra, omega 3, vitamina E y esteroles. Las nueces son excelentes para el cerebro y el corazón. Llevo para mí y para mi barista favorita de Starbucks. Se llama Sahara y hace los mejores matcha. Los supermercados franceses están obligados, por ley, a donar la comida que no venden. El vino es un potente antioxidante. ¡Qué simpática es nuestra cajera! Este es nuestro cardio de cada día. Seis pisos por escalera. Pero no me quejo, mira qué vista. Aunque intento controlar, me encanta el azúcar. Vamos a la chocolatería más antigua de la ciudad. Desde 1761. Se llama a la madre de la familia. El chocolate de los bombones es delicioso. Taxi a los campos delicios. Estamos llegando a la plaza de la Concordia. En Tebas, Egipto, estaba el templo de Luxor, dedicado al dios Amón. Como regalo de un gobernador egipcio, en esta plaza está el obelisco de Luxor. Estamos llegando a los Jardines de los Campos Elíseos. El nombre viene de la mitología griega. Era el lugar para las armas virtuosas de los héroes muertos en combate. Ahora es la avenida más cara de Europa. Si quieres comprar un local, el metro cuadrado cuesta 140.000 euros. Tiene alquiler 28.000 euros. Mira qué arte tiene este dancer. A pesar de que es demasiado turística para mi gusto y además súper cara, considero que es una de las avenidas más bonitas de Europa. Pasear por ella es toda una experiencia. Pero si quieres ir de compras, tiene mucho más encanto la zona de Le Magre. Gracias. 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 Gracias.